Let's get ready to go! ¡Es un golpe salvaje! ¿Qué forma de sacar este impacto de izquierda? ¡No! 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 Yo soy Daniel Rosas. Yo soy motivado para mi pelea. Rosita, Rosita, se muerde más que tira. Voy a nadar en mi pelea porque no nos mantendimos. Es una gran oportunidad para mí. Y ser alguien en la vida. Ser alguien en el boxeo. Yo anhelo ser campeón del mundo. Y voy a ser campeón del mundo. ¡Hola, hija! ¡Qué huevo! ¡Vamos a ver! ¡Qué huevo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Se ha hecho borrarlo. Corre, mi amor, que Dios te bendiga, hijo. Mírate, güey, échale ganas, güey, para pelear fuerte. Siempre te apoyamos, cabrón, güey. Hasta ellos, güey, por lo que hacen, volver a estar contigo para que no vayas a cagarla como luego. Que te dejas, güey, te dejas pegar de más, güey. Entero, ya sabes que aquí siempre te apoyamos, cabrón. Cámara, aquí estamos los campeones. Así somos. Yo te voy a... Yo para atrás de nuestro coleg, güey. Yo que nada. Nada. Toda la vida que me he pasado esforzándome, sacrificándome para... y en la hora hasta donde estoy ahora. Esa oportunidad no me la desaprovecharé. Me he sufrido mucho, junto con... con todos mis hermanos. Y con mi madre. Por mí. Por mi mamá. Por mi familia. ... Ahí pudieron sernarios. Yo le voy a salir adelante y me convertir en el siguiente campeón del mundo. Un peso... un peso de super posca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es la ruta? Es chida, güey. Más adelante, es más rápido. Chida. ¿Por qué entrenar a Daniel Ross? Bueno, es un chamaco que lo traemos desde su carrera amateur. Inició con nosotros toda su carrera profesional. Hemos ganado juntos el campeón azteca. Se convirtió en campeón mundial juvenil. Bueno, es un chamaco con el que nos llevamos muy bien. Yo creo que hay más relación de amigos que de entrenador, peleador. Nos llevamos muy bien con toda su familia. Y somos muy juguetones llevados entre él y yo. Yo creo que eso nos ha ayudado a llevar una buena relación. Yo creo que lo mejor no dejaré antes de dar mi oportunidad. Cuando me mató, ¿qué necesito realmente? Todo lo que necesito mirar dentro. Hey, oh. Escucha a lo que digo. Bueno, el de Daniel es un duelo muy complicado. Puesto que Bernache es un peleador muy fuerte, de una gran pegada, de mucha experiencia. Yo creo que es una pelea muy pareja. Y va a ganar el que vaya mejor preparado. Vamos bien preparados que los televidentes no se pierdan esta función del día 2 en Tijuana. Va a ser una gran pelea. Y Moisés y Daniel van al 100% preparados. A ver, Bernache, quiero decirte que eres mi amigo, pero arriba del ring no va a haber, no va a haber piedad para ti. Arriba del ring no va a ser mi enemiga del ser. Y creo que, ni modo, pero te voy a tener que dar una elección de boxeo. Y, pues, ni modo, discúlpame, pero te voy a tener que partir tu madre. Así que, el día de la pelea, te espero y vayas bien preparado y hayas rezado un padre nuestro antes, porque vas a conocer al verdadero bad boy en acción. Y, pues, ni modo, así es esto. Suerte, mi querido, para la pelea. ¡Vamos! Pues, mis rositas, somos compas, pero, pues ahora nos tocó darnos en la madre. y hay que hacer los chingadas que ganen mejor, carnal. Fuerte. Estamos trabajando a pura velocidad. Pura velocidad para que Rosa no nos vea en la mano. Fuerte. Aquí cotorreando y platicando con el papá del duende Bernache. Sí, aquí se los presento, Adolfo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy el papá de Enriquez Buen de Bernache. Lo veo fuerte, lo veo fuerte, pero va a ser un tiro bonito. Más que nada se toma, los dos bien amigos. Hay que ganar el mejor. El que vaya mejor preparado, pienso que se va a llevar la victoria. ¡Vamos! 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 preparándonos y entrenando fuerte al duende Enrique, el duende Bernache. ¿Qué viene? Viene una pelea dura, una pelea fuerte para él. Lo que él busca, lo que él quiere, se le está dando, le está llegando en su mejor momento y pues eso es lo que viene para él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mami? Ya llegué aquí, está aquí por . Pues aquí les presento aquí a mi novia, aquí para que conozcan todo México y aquí la mamá de mi novia, la abuelita de mi novia y nuestra futura madrina y aquí para que todo México se entere. Y aquí para que todo México se entere. Aquí hicimos una paradita, aquí ya estábamos cerca de mi casa, estábamos aquí en el Estadio Jalisco, me acuerdo que yo antes quería ser futbolista, tenía como 13, 14 años y pues entrenaba futbol. Mi papá fue futbolista y pues yo quería seguir los mismos pasos que mi papá, pero pues ándale que un día ahí todos mis amigos me invitaron a entrenar el boxeo. Y pues ahí estuve entrene y entrene y pues ándale que me gustan los, pues sí me gustaron los chingadazos y yo antes pasaba por aquí, antes pasaba por aquí y decía algún día voy a jugar aquí en el campo de fútbol del estadio, pero pues resulta que pues no, ahora ese sueño ya quedó atrás. Vamos acá a mi casa, para que conozcan mis amigos, parte de mi casa y ahí a ver que les platico. Hola. Hola. Aquí era un buen amigo que le llaman el bombón, el pinches orejas de papalote. Acá otro buen amigo que es el ferruco. Este, acá está aquel mendigo chueco, que se esconde el cabrón, con su novia que no, 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 no quiso salir en la tele. ¡Está blanca, cabrón! Pero véngase para acá. Acá está el mendigo chueco, que es un buen amigo de la infancia, pues con él quería, pues jugaba fútbol y ahí en mis tiempos de futbolista. Vere, acá una buena amiga, ay, perdón, ya le di un chingadazo. Una buena amiga, vere, de aquí, de aquí del barrio. Este, no te creas. Escóndala, escóndala. Acá mi tío, mi tío Chícharo, mi papá, acá mi mamá aquí presente. Vamos por acá. Llegaba para acá como así. Acá señora. Hola chico, ¿cómo está? Aquí la señora que es casi, casi como mi abuelita, es la que siempre me da su bendición cada que voy a pelear. La que me da sus buenas vibras, que reza por mí. Aquí el señor Don Robert, que también es como otro abuelito. Me conocen desde niño. Vecinos desde hace muchos años. Acá, una amiga, es su mamá aquí de Doña Ana, de aquí de Don Robert, se llama Tere. Y este, pues son una gente fundamental para mí, pues que me da mucha energía para salir con una pelea fuerte, pues y ganando una derrota. Ahorita venimos. Felicidades. Felicidades. Vamos acá a la panadería. Aquí mira, aquí donde está el pan, donde se vende el pan, acá la jefa de la Virgencita de Guadalupe, y aquí pues unas fotillos cuando yo estaba niño, cuando debuté aquí tenía como 19, 20 años, aquí fue otra pelea, pues está aquí en la UDG, ganamos afortunadamente, aquí la Virgen de Talpa, el Papa, pues ahí los santitos que mis papás ahí me le ponen para que me den buena vibra, aquí una prima que se llama Joana, una señora, una cliente que viene diario, pues se compró pan, ahí está una foto pues cuando, de campeón azteca, cuando estábamos en campeón azteca, tenía ahí como 21 años, pues ya hace casi dos años de la campeón azteca, vénganse por acá, con mis fotos, cabrón cuando era futbolista, que pongan, que saquen en el video cuando era futbolista, que jugaban a Chivas, el mejor equipo de México, ahorita se los va a mostrar, Nico, cuáles son, mire, aquí están las fotos con mi papá, que jugaba a futbol, pues, este es mi abuelo, mi abuelo el chalecón, mi papá cuando estaba niño, acá está mi papá, de chivista, y este, aquí en el, en el equipo industrial, este, pues ahí estos tiempos futbolistas, aquí pues ya de veterano, pues ya cuando jugaban los llanos, ya cuando se retiró de profesional, este, pues aquí, aquí está el negocio de mis papás, que es la panadería, pues lo que, a lo que siempre le echan ganas, este, aquí trabajaba antes con mi papá, aquí cuando empezaba, yo, yo le ayudaba, pues ahí a hacer unas cositas, pues no, no, no sé muy bien, eso es la panadería, pero pues ahí, ahí le eché el cuento, este, pues este es, esta es mi casa, este es el negocio de mis papás, hasta aquí es donde cada día se ganan cada peso para comer y vivir bien, este, pues ahí estamos, ahí estamos, ahora igual vamos, pues no sé, a presentarles mi casa, donde vivo. Pues aquí, aquí estamos en mi casa, este, aquí está la salita, aquí está, pues, ahí, estaba al revés nomás, aquí el cinturón que, que gané, pues, que le gané a Alex Valdés, esos dos trofeos, pues, de, de, cuando participé en lo de campeón azteca, uno se lo gané a, ay, a, no me acuerdo cómo se llama, ya sé, a uno, es el cuate Quevedo, este, ya, es que yo les puedo enseñar, aquí está mi novia, mis abuelos, mi tío, que me puede descansar, que acaba de fallecer, y Monse, ¿dónde está? Monse, Monse, ven. Bueno, aquí está la laica, también, una perrita que, 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 que tiene ya como 16 años con nosotros, ahí está, les presento a mi hermano, que siempre, siempre está echando unos gritos, porras, pues, ahí, está siempre al pendiente, mi madre haciendo unos de comer, también, mejor ahorita llenar la tripa, este, ¿qué vas a comer, ma? Pues, le estoy preparando un filete de pescado, una soquita de arroz, con verduras. Pues, ahí, para, los kilitos, que tenemos, arriba, pues, pero, ya, ya, lo de peso, ya lo de menos. Pues, al parecer, anda muy bien, anda muy fuerte, se siente muy fuerte, este, pues. Una pelea difícil, ¿no? Muy difícil, que la va a tener, pero, va a salir adelante. Pues, para él, le estoy preparando un filete de pescado, que es parte de su dieta, y un arrocito verde, con brócoli, este, es parte de su dieta. ¿Es bien difícil mantener la dieta? Mmm, bastante, porque, pues, es difícil, sobre todo para mí, para, este, saber qué darle, qué va a comer. Pero, pues, ahí la llevamos. ¿Y día a día le lleva la alimentación? Claro que sí, sí, hay que cuidarle, más que nada, la alimentación. Sin grasa, sin harina. ¿Qué es lo que más come? ¿Qué es lo que más llevan? Eh, pues, le doy lechuga, este, zanahoria, eh, que es brócoli, pues, que si vienen siendo las verduras, zanahoria, este, pollo, pescado, más que nada. ¿Qué sientes de la mamá de encarcel? Híjole, un orgullo tremendo, jajaja. Sí, un gran orgullo para toda la familia, más que nada. Nada más para nosotros, para toda la familia, y sus amigos que se reúnen aquí, para echarle porras. ¿Y conoce el Rosita, no? ¿Se ha venido aquí el Rosita? Eh, sí, sí al Back Boy, claro que sí, sí lo conocemos, buen boxeador. Este, pero, pues, la va a tener difícil, pero, pues, esperemos que le vaya bien, y le está echando muchas ganas, se está preparando muy bien, y le va a ir bien. Me llamo Guillermo Daniel Sandoval Navarro, me dicen del Galeno, soy originario de aquí, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Tengo 21 años de edad, me dedico al boxeo desde hace 6 años, que inicié como amateur, ya como profesional voy a cumplir 3 años. Llevo 95 peleas a Mateo, llevo 29 peleas profesionales, y estamos en aprendizaje, y proyectando una buena carrera, y con muchas ganas. El Galeno, lo opté por mi padre, ahora sí que mi papá fue boxeador y luchador profesional, y se me quedó de ello, porque me decían Galenito, Galenito, hijo de Galenito, y ahora sí se me optó el Galeno, y lo reconozco con mi nombre de rey. El Galeno, mi jefe lo optó porque estudió la carrera de medicina, y le gustaba el nombre del Galeno. Yo vi ya las fotos de mi papá, los videos, los periódicos, todo, y me dio emoción, y de repente fui con un compañero a la sede del CODE Jalisco, en la secundaria, y nos metimos al CODE, a boxeo amateur, y comenzamos la carrera ahí como amateur. Iniciamos siendo unos novatos y conocimientos plenos de lo que era mucho, y gracias a las ganas, al apoyo de mi familia, de todo, sí llegaba a ser un gran inicio, un gran comienzo de mi carrera. Llegué al boxeo por una invitación de un compañero y mía, ya que veía las fotos de mi papá, los periódicos, los videos, todo lo de él que era relacionado a la lucha y al boxeo, y pues me dio emoción el deporte de contacto, y fui con mi compañero a las instalaciones del CODE Jalisco, y ahí iniciamos la carrera como boxeadores amateurs, iniciamos a aprender, a todo, y gracias a eso somos los que ahorita somos, un peleador que va en buen proyecto, en buen comienzo hacia lo que es una gran figura. De niño pues era un niño muy hiperactivo, me gustaba mucho el deporte de contacto, los golpes en la primaria y todo, y ahora sí que soy nato a los golpes, soy nato a pelear, a la pelea. Sí, pues ahora sí que de niños era un juego, era un juego más que nada en vez de una pelea, eso, pero ahora sí contigo éramos natos, a los golpes se nos dio mucho, muy fácil, y tenemos la cualidad de eso, de la pegada, la responsabilidad en las peleas, y pues a darle y a ganar. Mi mejor golpe, ahora sí que vamos, el que yo prefiero y uno de los que son los favoritos y con los que he noqueado muy contundentemente, así a todos mis rivales, es el con el lóper de derecha, es mi golpe favorito, pero ya ahora sí que digamos en la pelea, pues con cualquier golpe sale y se busca un rock out, pero mi preferido es el lóper de derecha. Mi rival se llama Enrique Collin, alias el Collincillo, y pues un rival bueno, duro, fuerte, de aprendizaje, todo es un rival muy completo, muy duro, sinceramente, pero esperemos que con la preparación que llevamos, un rival muy fuerte, una preparación dura, que va a ser una muy buena pelea, le deseo lo mejor, y que como digamos es un rival digno, muy, muy digno, muy bueno, y esperemos dar una muy buena pelea, y que le disfrute a toda la gente de todo el país. Los Perses, solamente es un gusto, es un gusto personal, que ahora sí me gusta mucho lo que son los Perses, los tatuajes, y no solamente es un accesorio, pero así que le da personalidad a mi figura agresiva. Pues ahora sí que yo solo me los puse, y tengo con ellos un aproximado de un año con ellos que me nací sencillo, y solo me los puse. Mi última pelea, la que acaba de pasar en México, en la Ciudad de México, que estuve en la antesala de Juan Manuel Márquez, fue una pelea muy dura, peleé contra Mitchell, Rosales a 10 round, fue una pelea muy bastante de golpeo, intercambio de golpes, muy muy dura, ahora sí que el primer round me lo llevé yo, segundo round yo, tercero, me pegó unos golpes muy muy duros, muy fuertes, que estuve por poco de cara a la lona, pero con la fuerza y los entrenamientos pudimos resistir, y aguantamos cuarto, y en el quinto round salimos a lo que se le llamaba la candela, echarle los kilos, y pudimos lograr un knockout en el quinto round hacia Mitchell Rosales, que fue rival pasado de Canelo, peleó contra López, y ha sido una de mis más duras peleas, y de mucha categoría en la Ciudad de México, estar en la de Sara con Juan Manuel Márquez, y pues un agradecimiento ahora sí que, solamente a los medios de comunicación, a ustedes, a todo el público en general, que hacen posible que muchachos como nosotros que vamos en trayecto y en progreso, podemos dar peleas así, para darle un gran sabor de boca a ustedes, y un agradecimiento. ¿Me puedes invitar a mi pelea? Claro, mi pelea es el día 7 de junio en la Ciudad de Tijuana, Baja California, será 10 round contra Enrique Cole, y el Colisillo se espera una muy buena pelea, espero que asistan y nos miren aquí, esperemos con un triunfo aquí por la Casa del Boxeo. ¡Gracias!